Este fin de semana el corporativo SACIMEX inauguró sus oficinas centrales en la capital oaxaqueña, ubicadas en la calle de Valerio Trujano número 713, Opciones SACIMEX presta desde 1.500 hasta 40.000 pesos. Actualmente créditos, ese es ahorita lo único que nosotros hacemos, pero tenemos varias vertientes, desde el grupal, que son las personas que necesitan más apoyo, que no tienen suficiente patrimonio, el individual y el tenómina. Actualmente ya también estamos trabajando con algunas solicitudes ante la bancaria para que en un momento próximo, ¿por qué no?, también brindar otros servicios, eso es lo que nosotros queremos ofrecer. La empresa NACIDA hace 8 años atiende actualmente a personas de 70 municipios calificados como de alta y muy alta marginación para apoyarlos a promover lo que producen, como Roxana, artesana de barro negro de San Bartolo, Coyotepec. Eso me ha ayudado a que yo tenga clientes fuera del estado, ya no nada más aquí en la zona, porque anteriormente solamente vendía mi producto acá y ahora a través de esos eventos pude obtener clientes que se comunican conmigo para que yo les pueda yo enviar mercancía fuera del estado. La honestidad, el compromiso y el respeto por quienes buscan salir adelante ha permitido que cada vez más mujeres se acerquen para ser apoyadas. Nosotros nos enfocamos mucho a las zonas rurales, porque es como habían comentado hace rato, son las zonas más vulnerables de nuestro Oaxaca, entonces lo que tratamos y lo que hacemos es eso, que lleguen los servicios a las personas que más lo necesitan en este país. En 2016, Opciones Asimex buscará tener participación en el mercado regulado de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para seguir fortaleciendo al sistema financiero mexicano. En Oaxaca, Hugo Mesa Guerrero, Noticieros Televisa.